seguimos familia entre líderes con mi compadre Manuel Ruiz yo lo que estoy es celebrando celebrando porque como si estuviéramos en una semana duartiana con motivo del natalicio del patricio el día 26 el nacimiento el pensamiento duartiano y yo estoy contento y es un gran desafío para nosotros los dominicanos sobre todo del exterior y ejemplos de compadre todo lo que está pasando donde usted va a hablar tenemos que celebrar en la diáspora y en República Dominicana que tenemos 11 millones de dominicanos allá y 3 millones de dominicanos aquí somos la patria en el exterior y por primera vez con casi un millón de votantes registrados en tiempo récord señores recuérdense la lucha que tuvimos para conquistar el derecho al voto y después para que el registro y empadronamiento de la diáspora no se hiciera a paso de jicotea yo escribí artículos sobre eso sobre eso en el Caribe en el licenciario cuando trabajaba en esos medios porque había no una política de impulsar y estimular el voto sino un miedo a que ese voto se consolidara porque como en ese voto no hay ni ni pollo al carbón pica 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 ni tú me vas a conseguir un empleo ni mándame lo mío adelante ese voto es un voto libre es un voto transparente que le tenían miedo los que siempre han conquistado el poder a base de triquiñuelas y a base de dominación confundita con regalitos señores ese voto se ha consolidado y puede decidir el futuro de la república dominicana en estas elecciones y en cualquiera porque ya un millón de votantes casi un millón de votantes representa algo muy por encima de la expectativa que tenía estamos hablando de un 11% del electorado nacional padre y que usted no controla a la diáspora como se controla ya ofreciéndole carguitos ofreciéndole empleitos ofreciéndole regalitos entonces saludo como un logro de la diáspora este esfuerzo de empadronamiento sin precedentes que cambió la historia la historia electoral dominicana ha cambiado es antes y después de esto cuáles son los números que tenemos ahora de las elecciones en el exterior mire compadre yo me siento orgulloso al ver el trabajo transparente de la junta central electoral como nunca en la historia ahí no hay tapullo ahí no hay no no mire aquí está todo claro vengan los delegados de los partidos políticos los organizadores de la Ocle de la OCE vengan todo el mundo para que vea qué es lo que se está cueciendo y de manera preliminar porque no se han terminado de tabular los resultados finales hay 870 mil dominicanos que superó con crece los cuatro años que se venían dando es la primera vez que se empadronan casi 275 mil solamente en cuatro años antes eran 50 mil 100 mil estamos hablando de 275 mil nuevos con lo anterior pero qué pasa la mayor cantidad está concentrada en los Estados Unidos con 616 mil y más dominicanos en los Estados Unidos con Canadá es decir en Montreal y Toronto que viven los dominicanos y de estos por ejemplo en el estado de New Jersey hay 113 mil actos para votar hay más que aquí no aquí tenemos hay 275 mil en Nueva York el que se baje a trabajar aquí conquiste esos votos y la mayoría entonces está concentrada está concentrada en el Bronx en el Bronx tienen que venir a hacer campaña ahora de esos votos mire estén aseguros que los candidatos a diputados no consiguieron un voto se hizo el trabajo porque yo fui a hacer reportajes a donde estaban los lugares y era muerto y ya querían que se prolongara dos semanas más de mentirosos porque no trabajan los delegados políticos tampoco son chismosos van a buscar la 20 patagatos y a tirar el discurso pero no no levantan una paja y si no se fajan a trabajar los partidos ahora hay que sacar a la gente a votar tenemos 870 mil pero ahora hay que sacar a la gente a votar para evitar que haya un alto grado de abstención es decir de gente que no vota porque no tiene sentido y quienes son responsables a eso son ustedes los dirigentes de los partidos políticos son todos esos candidatos que son chatas políticas los que tienen que bajarse a buscar los votos porque no sirven compadre nadie entonces que pasa con todo esto señores la junta con su equipo hay que felicitar mañana tarde y noche yendo a los salones de belleza donde estaban los espectáculos donde están los restaurantes fajado en el verano donde habían los picnic llevando los equipos hay que felicitar a la gente de la OCE que así se le llama oficina de servicio en el exterior de la junta central electoral hay que felicitar al honorable presidente de ese organismo Román Jaques Liranzo y a los jueces y a Abuel Sepúlveda que es el encargado del voto esa gente han estado ahí ahí y compárenos eso ya se han llegado a acuerdo ojo con eso con el comisionado de la policía de Nueva York para que el día de las elecciones estén monitoreando protegiendo el voto del dominicano de los dominicanos y que no hayan berrinche pero hay un acuerdo con la OEA con la organización de Estado Americano que van a ir como observadores y le van a entregar copias de cada acto mire tengan desayúnense para los habladores y los que andan queriendo boicotear y piquetear e impedir las elecciones se van a chupar un dedo porque eso va truene llueve o ventre felicidades a la junta compadre si señor pero fíjense que yo siento que hay una conspiración contra el proceso electoral de eso para que de allá para acá le demos la pela que le parece bueno vamos a dejarlo para más adelante pero estoy loco por decirlo yo sé yo sé pero espérense voy a dejarlo suave señores lo importante no es estar en una lista no es que aparecamos registrados es que vayamos a las urnas y que motivemos ese voto en la familia ese voto responsable ese voto independiente ese voto sin soborno sin dominación de ninguna clase hay que ejercerlo libremente en este proceso de mayo y de febrero febrero no pero no nos toca a nosotros pero compadre lo más grande de todo esto es que ya comience el proceso de capacitación del personal que va a trabajar ya más de 4.000 personas registradas para darle curso darle cursillo de capacitación y cómo se manejan los equipos que esto no es inventando hablando del fantasma del fraude ya viene ya viene el fraude compadre no no vamos a la pausa familia regresamos con más Entre Líderes